Primera emisión ZM 103.9 FM La Zamorana Desde la ciudad de Zamora, Michoacán, México Con una potencia de 6.000 watts Las canciones de nuestra vida Transmitiendo las 24 horas Con estudios y oficinas en 5 de mayo 501 Sur, Jardines de Catedral La Zamorana Escúchanos y visítanos en www.radiosamora.com.mx 103.9 Frecuencia Modulada La Zamorana, Cadena Raza